La decisión que habría tomado Jorge Lanata lo sucedido en la pantalla de C5N. Jorge Lanata es uno de los periodistas más reconocidos de la Argentina por su programa PPT, que lleva más de 10 años al aire. Incluso, este show fue uno de los más vistos del 13 en el 2022 y parece ser que C5N se percató de esta situación. Con la finalidad de superar el rating de TN, C5N anunció nuevos cambios en su grilla de programación con la llegada de personajes polémicos como Pablo Dagan y Dady Brieva. Y fue con esta última figura por la que el canal de noticias estuvo en boca de todos los portales. El nuevo programa de Dady Brieva en C5N, que justamente se llama también PPT, Peronismo para Todos. No solamente habría atentado contra Jorge Lanata al copiar las siglas de su mismo ciclo. Sino que el conductor del canal de noticias también se burló del periodista con los clásicos muñequitos que por mucho tiempo acompañaron el estudio de la figura del 13. Como era de esperarse, este hecho que se vio en C5N acaparó la atención de los portales de noticias y programas que no dudaron en comentar este hecho. Uno de los ciclos que relató lo sucedido fue LAM, y según el periodista Ángel de Brito y la panelista Yanina Latorre, Lanata estaría preparándose para elevar una medida cautelar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!